¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que a nivel 4 es muy sencillo, permite cometer muchísimos errores, cosa que a mí me extrañó Porque claro, estaba jugando y había veces que la cagaba y podía seguir, y podía seguir jugando Y yo diciendo, bueno, pues de puta madre, ¿sabes? Por mí de acuerdo Ahora voy a ir comentando la partida, la verdad es que lo que es el juego, si dominamos juegos como Overtop y Demases Son juegos muy sencillos, que lo hacemos muy rápido Son bastante entretenidos, a mí me gustan muchísimo, lo se ha dicho Pero hay que tener cuidadito en este juego con los atajos, porque más de una vez me la voy a jugar Y casi, casi que la voy a cagar Yo puse de nombre A, lo digo Porque lo repetí un par de veces y estaba harto Bueno, vamos a comentar ya la partida Y bueno amigos y amigas, aquí vamos, aquí haciendo el retrasado, poniendo de nombre A Porque dije otra vez, nada y otra vez, estaba harto de poner el nombre Bueno, primer stage Voy a decir los controles que tiene este juego Nos movemos con la dirección, junto al acelerador, claro, acelerador Yo pocas veces freno, yo solamente acelero y suelto un poquito acelerador cuando lo creo necesario Voy a intentar hacer la partida un poco amena, porque si no se puede hacer, bastante coñazo Aquí no me ha dado tiempo a explicar nada, o sea, absolutamente nada, ¿no? O sea, el juego no me ha dejado explicar nada Bueno, primera fase Primera fase es toma de contacto para hacernos con el juego, un poco más O sea, yo a la primera fase, como veis, las curvas pues tardan bastante en aparecer O sea, yo incluso aquí creo que me pego una hostia Como ya he dicho, o sea, la partida no es la mejor, yo lo digo Aquí, ahí me pego la hostia al entrar en los atajos Y ahí otra de regalo ¿Por qué no? Es lo que dije ahí, ¿por qué no? Eso fue una cagada Fijaos que cuando yo me meto en las curvas No... Hasta la quinta fase No suelo frenar el juego, son seis fases Bastante sencillote Bueno, el último nivel me lo hago por los pelos del culo Pero bueno, porque la cada vez cagandé aquí Y aquí dije, bueno, bueno, joder, qué mal estoy empezando la partida, tío Y dije, joder Bueno, pues yo estaba diciendo, tío, creo que a esta intentona Pues no me lo hago Pero cae, cae Yo suelo pasar los récords y demás Lo digo porque al final se ve todo el tiempo que llevo Y al final pues se ha quedado primero La clasificación global Bueno, segundo nivel Segundo nivel ya empieza a ser más jodido Hay que entrar perfectamente en las curvas Derrapando Porque si nos salimos lo mínimo Pero lo mínimo Va a poner lo de speed round Round Sí, speed round los cojones Speed round, sí Speed down Y nos va a hacer reducir la velocidad Y por supuesto, por lo que más queráis Memorizar los charcos ¿Por qué digo memorizar los charcos? Porque si sabemos equipar los charcos aquí en el último nivel No vamos a tener ningún problema Bueno, ahí casi, casi freno Aquí me meto aquí La acabo cagando Haciendo de speed down Y me la juego ahí un poquito Y ahí frené Ahí sí es cierto que frené Aquí me la juego Me pego una hostia Que no me queda por ahí Y nada Ahí aquí también me la vuelvo a jugar O sea Este nivel para ser el segundo es puñetero Porque tiene curvas Que dices tú Y además tienes poquísimo tiempo O sea Por cada nivel son Son un checkpoint Y después el goal Exceptuando el último nivel Que Bueno Que tenemos dos checkpoints O sea Dos checkpoints Perdón, antes me he equivocado Un checkpoint y el goal Exceptuando el último nivel Que son dos checkpoints Y el goal Bueno, decir Lamentablemente Este juego yo no lo conocí Este juego lo conocí Imulado En los primeros tiempos del MAME Después de A ver el modo Que fue el primer juego Bien emulado En un MAME 0.64 Para jugar online Porque a hilera Bueno Pero este para mí Cuando lo conocí Era el típico juego Que yo Daba por jodidamente imposible Pero la verdad es que En estos juegos de conducción Y demás Aparte de que me gustan Son entretenidos Y demás Pues Me están gustando Cada vez más Porque estoy cogiendo Muchísima Muchísim ¿Cómo diría? Muchísimo timing En este juego de curvas Por ejemplo De meterme De aquí tenemos La curva Por lo menos más jodida Para mí Del juego Bueno, del juego La curva más jodida El juego Ya diré cuál es Pero bueno Me he equivocado ahí Pero de la fase seguro Bueno ¿Qué más decir? Pues este tipo de juego Es lo que te permite ¿No? De que Repetir, repetir Ensayo y error Y acabas cogiendo Mucha maestría En este tipo de juegos También tengo Sacado finalmente El INP Del Uber Rally Lamentablemente No sé cuándo lo voy a sacar No sé cuándo va a estar En el canal No lo puedo decir Porque tengo que comentarlo Otro juegazo A más no poder Eso sí que es un juegazo Y también este Me parece otra maravilla De juego Bueno, curva jodida también Incluso ahí La fase Yo calculo que Esta te permite Cinco fallos La siguiente te permite Tres La quinta Uno Perdón, dos Y la última Dos O sea, va así No suele tener una Escala de dificultad Muy alta Pero bueno Bueno, cuarto nivel Aquí cuidadín con las rocas Yo es que Podría decir La curva se coge así Así Pero la curva que memorizar Es siempre estar pendiente A los atajos Primordiales O sea, es que Hacerte bien el juego Primordial Es aprenderte Los atajos Que son muy sencillitos Y puedes acceder Muy fácilmente Como ya estáis viendo A lo largo de la partida Bueno Esta curva también Puede ser un poco peligrosa Yo más de una vez me lío Si estáis viendo fallos Eso es por culpa del Bandicam Porque a ser neogeno Podría sacar el El INP Pero bueno Que vais a ver Poquitos fallos Que no van a ser muchos Que no van a impedir Que la partida se venga Bueno Curva jodida Porque aquí Yo me tiendo a liar Y giro hacia la derecha Muchas veces Aquí lo voy a estabilizar El coche Este es facilísimo Ahora la siguiente fase Si es verdad Que voy a decir Donde freno Porque bueno Yo por lo menos Lo considero Obligatorio Y es en una parte Aquí me pego una tolina Es que he tenido Un poco de La roquilla Esta que pasa por aquí A ver como sabe Y de paso Pues jodo un poco El coche total Si no lo pago yo Es cosa de otra Bueno Aquí cuando veamos Estos saltos Cabrónidos Porque ya empiezan A ser jodidos Y la curva Te va a venir Inmediatamente O sea Hay que tener Mucho timing Y frenar un poquito También Aquí esta curva Izquierda 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 Como aquí Yo en el overtop Que pecho de reír La verdad Con lo del overtop Me acuerdo yo Que la gente dice Pero que coño Están diciendo Bueno Quinto nivel Jodido como el solo Aquí voy a decir La parte en la que Freno Si puedo llamarnos Frenar Que aquí no es Aquí esto es Aprenderte las curvas Muchísimo Muchísimo Puto fallo gráfico Cuidado con esa Tollina que me pego Que encima Me la pego a posta ¿Por qué? Porque si no Acabo perdiendo velocidad La única tollina Que me pega a posta Ah pues joder Con los putos fallos gráficos Me cago en su vida Eso que A partir de la La hice ayer Y bueno La tengo reciente Bueno Eso de ayer A ver cuando se sube Que todavía está el pan Red hace año y medio Ese es el vídeo Más vanguardista Que va a estar en el canal Cuando se suba Con los audi Bueno Ahí considero En esa curva Con el atajo Primordial Frenar Pero primordial ¿Por qué primordial? Porque si no Nos vamos a pegar Una buena hostia Que más adelante Va a costar la carrera Joder Con los putos fallos La próxima vez En vez de grabarlo Con bandicam Pues este tipo de juego Lo voy a grabar Con fraps Y así Me quito de problema Bueno Por lo menos No está saliendo En curvas peligrosas Ni joder No me da tiempo A explicar Aquí directamente No suelto el acelerador ¿Por qué? Porque gracias a la nieve Se va a soltar Solo Me va a acabar pegando La frenada El solo Bueno Otro salto De estos cabrón Y dos mangurrianes Aquí va a venir Esta curva Que hay que cogerla bien Lo malo es que aquí El coche se descontrola muchísimo Pero bueno Puede hacerse Y ya como veis Si a mi me sobran Cuatro segundos Y dos décimas Puedes salir a Todo el puto mundo Como yo digo Bueno Último nivel Sin duda Se me ha jodido ¿Por qué? Bueno Ese último nivel Siendo un juego Para placas MVs Aunque sea de disco No te lo van a poner fácil Aquí viene Este saltito Este saltillo Aquí me meto por aquí Rápidamente Sin hacer el speed down Curva Muy jodida Donde hay que calcularla Súper bien Y tener un control del coche Que yo ahí no he tenido Por ejemplo Porque eso ha sido Perder un segundo Que en esta fase cuesta Un segundo en esta fase cuesta Aquí dominar Donde vienen los charcos Otro milisegundo Ahí perdido Otro más sumado aquí Y aquí Que casi me pego la hostia Y me haces speed down Pues son bastante Es bastante tiempo O sea Son cuatro cositas Que bueno Que después se acaba notando Por lo menos Yo lo noto En la partida Cuando Cuando estás jugando Por ejemplo Esta curva Entrar de derecha Y girar a derecha Antes del checkpoint Eso hay que saber Eso de memoria Porque si no Cuesta muchísimo La partida Donde aquí Ir para arriba Yo cojo por el tramo De la izquierda Que me resulta Más sencillo Por lo menos Hacia a mi Y el giro hacia la izquierda En este juego Es más sencillo Bueno Aquí por aquí Esquivo ese charco No Este no esquivo Curva hacia delante Evitar por cierto Todo contacto Con los coches En esta fase Es primordial Porque si no Estamos muy jodidos Aquí hay que saberse Que entra a la derecha A la curva Que si no Y es partida Fuera Ya lo digo Aquí una vueltecita Aquí Ahí con la frenada Improvisada Como yo la llamo Mientras me meto Con el coche Aquí Y yo ya estaba diciendo Bueno Yo ya no llego Tío La he cagado bastante Lo de los Haberme comido el charco Una cosa y la otra Pero fijaos Que llego Por los pelos A 0,88 décimas Si señor Así que bueno Ha caído este Este juegazo Este Neo Drift Out Un juegazo De visco Para Neo Geo Que la verdad Que recomiendo Que juguéis Probarlo Porque os lo sacáis Rápidamente No es un juego Muy difícil Mi punto de vista Es que es un juego Muy entretenido Muy adictivo Porque es que lo es Y bueno Poco más que añadir Yo aquí os dejo Con las letras Que yo me voy Ya despidiendo aquí Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y todo Hasta la próxima Amigos y amigas de YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!